Para juzgarme, deberían oírme, y prefieren sentenciar directamente, puta, loca, mugrienta, no saben nada, dos condenas, una por mujer, y otra por ser la amante de un hombre casado, o sea, por puta, dos manicomios, dos manicomios, para esconderme, para callarme, exijo mi libertad con toda la fuerza de mis entrañas, no he nacido, ni he vivido, ni he creado para merecer esta cárcel. Esto más que taller es un santuario, bueno, coincido con usted, dado que el arte es algo así como una religión, ni teniendo en cuenta que Dios no existe, algunos hombres tenemos el arte al alcance de la mano. Sé perfectamente el miedo que te da dejar a esa mujer, a esa relación que encaja perfectamente con esta sociedad llena de hipócritas, calladita, ideal para un genio como vos. Pero ya va siendo hora de que aceptes que hay una parte tuya que no quiere seguir llevando esa vida que llevas. ¡Ah, comedá este huracán de insultos disimulados, de fina hipocresía, de modales estudiados para acciones sucias de tu voz mentirosa! ¡No puedo rescatar una sola verdad en todas estas cartas que me envuelven, negándome el oxígeno! Escribís como si yo fuera incapaz de ver la realidad. Escribís una realidad paralela, que no es otra cosa que una patética mentira para que yo me las trague y las repita de memoria! Gracias por ver el video.